La Secretaría Nacional de Comunicación realizó en la ciudad de Cuenca la conferencia magistral Innovate Marketing, dirigido a comunicadores institucionales, periodistas y estudiantes de comunicación. El objetivo de la Secretaría Nacional de Comunicación es democratizar la comunicación. Como acto para manejar este tema es justamente llevar la capacitación gratuita a todos los rincones del país, en todas las ramas de comunicación. Varias son las temáticas que se tocaron en esta conferencia, con la finalidad de tener una información innovadora, actualizada y vigente. En comunicación integral, esto quiere decir relaciones públicas, marketing público, comunicación política, activación BTL, publicidad y demás, con la finalidad de que todos los ciudadanos nos nutramos de información innovadora, actualizada, vigente en Latinoamérica y podamos debatir con fundamento todas las acciones que se emprendan para el país en materia de comunicación. Para la expositora, la idea fundamental es el cambio y la transformación en la materia de comunicación. Bueno, yo creo que el tema más importante es el cambio. Es, si lo ven, dicen marketing lateral, es decir, no es el marketing tradicional. Es lo que tenemos que empezar a hacer, a cambiar, a transformar y a transformarnos a partir de qué, de lo que quiere hoy el consumidor. Que entiendan que el cambio es hoy, ahora. Y el cambio es personal, profesional, a nivel ciudadano, a nivel todo, todo, todo. Y que no tengan miedo a las crisis. Alrededor de 700 personas relacionadas en medios de comunicación y publicidad se hicieron presentes en esta conferencia. Javier Torres, El Informativo.